¡Muy buenas noches! Bienvenidos al canal. Bueno, malas noticias. No, no, te voy a hacer... Ahora lo explico, ahora lo explico. Bueno, decía Cabral, tienes un cerebro como Einstein, tienes un corazón como Jesús, tienes dos manos como la madre Teresa de Calcuta, tienes voluntad como Moisés, tienes alma como Gandhi y espíritu como Uda. Entonces, ¿por qué te sientes pobre y desdichado si puedes hacer lo mismo que cualquiera de ellos? Evidentemente, evidentemente, sí. No todos tenemos las mismas capacidades, ni tenemos, bueno, pues... Ese punch, ¿no? Que personajes tan sonados pueden tener... Entonces, esa frase de Cabral es un poco... ¡Vente, vente, humo! Bueno, en lugar de ser un hombre exitoso, como decía Einstein, empezando por el primero, procura o busca ser un hombre valioso. Dice un hombre, dice una mujer, ¿vale? A ver si ya vamos a empezar con tonterías el 23. ¿Vale? El resto, si tú buscas ser alguien valioso, alguien de valor, el resto va a venir solo. Y esto es una realidad. Mañana vamos a hablar un poco sobre ese tema. Un poquito, ¿no? Demasiado, tampoco quiero que los vídeos sean un poco más dinámicos, más rápidos. Esta mañana hemos hecho el primer vídeo mañanero. Ese repaso inicial día y, bueno, pues ahora vamos a ver lo que podíamos esperar. Se está cumpliendo en una parte. Está un poco tonto la cosa. Pero bueno, por otra parte, la mala noticia es esa. Está clara, ¿no? 20-23 no te va a hacer millonario. Ni de coña. O lo eres ya o no lo vas a ser. Eso es así. Eso es una realidad. Entonces, hay que tener los pies en el suelo y empezar a pensar, ¿vale? Igual que dijimos, oye, que se nos han cumplido estos objetivos que teníamos para el año pasado. Vale, sí, en muchos aspectos sí, en otros no. Bueno, pues a lo normal, lo que es la vida. Vamos a plantearnos objetivos para este año que entra. Pero objetivos, coño, que sean realistas. Que podamos pisar. Que podamos, de verdad, que sean algo en el que no vamos a pegar saltitos por la luna. Y ahí, ¡ay, qué bonito es el mundo! ¡Ay, el príncipe azul! Esto no es así. ¿Vale? Entonces, el 23 por sí solo no te va a hacer rico. No te va a hacer, ya sabéis que a mí me gusta decirlo, más económicamente independiente. ¿Vale? Eso de la libertad financiera, eso no existe. ¿Vale? Pero esa cierta, cierta independencia económica se puede hallar. Por supuesto que sí se puede lograr. Pero eso no lo va a hacer un año. ¿Por qué entre un año nuevo? Vengas el 23 y ya se va a conseguir. No, tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer algo. Empecé el año diciendo, la mejor inversión eres tú. Tú en ti mismo, en tu propia formación, fórmate e infórmate. Ya sabéis que tengo varios lemas. Fórmate, infórmate y la paciencia paga. O sea, eso creo que es lo básico. A partir de ahí, ya sabes, si quieres aprender a ganar dinero, por ahí tienes unos links que flipas. Bien, vamos a ver cómo está aquí. Así que hoy vamos a hablar de lo importante. Y lo dicho, ya tenemos análisis mañaneros. No se os olvide ir a ellos y este vídeo. Si te gusta, dale like, compártelo. Ponme cualquier tontería. ¿Qué no estás, gilipollas? Te voy a contestar, ya sabéis que yo contesto a todo el mundo. Si no contesto a alguien, ya lo siento. Porque eso es porque no me da... YouTube no me sale el comentario, pero yo contesto a todo el mundo. Así que, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita, hombre, que no cuesta nada. Y además, un secreto, un secreto importante. Es gratis. Suscribirte es gratis. Otra cosa es que me digan, es que quiero ir al canal VIP, quiero ser miembro del canal, ya por ir al canal. Bueno, pues tienes por ahí un link que pone unirse. Quiero ser miembro del canal, pues vale, pues guay. Quiero ir al canal VIP. Está un poquito en horas bajas, pero vamos a darle un punch importante. Es por el mercado, no es por otra cosa. Pero vamos a darle un punch, vamos a darle un punch ahí, guay. Además, bueno, eso. Si no, luego me anticipo. Bueno, SF500, hablamos esta mañana de que, bueno, parecía que quería entrar dentro de la zona de resistencia. La zona de resistencia es una zona bastante clara. Y no, no ha sido capaz, si lo vemos en una hora. Vemos como por la mañana, pum, ha ido, ha entrado, pero luego se nos ha ido abajo. Bueno, es algo que es bastante normal. Puede estar haciendo justo, fijaros, que es justo eso para aquí. Suelo, dos suelos y ese arriba. Podría, voy a hacer una W aquí un poco guarra, pero bueno, vamos a ver, estamos en los primeros días. Yo vuelvo a insistir, ¿vale? Y no lo digo por decir, lo digo por experiencia. Muchas veces me preguntan, ¿por qué dices esto? Pues muchas veces es porque vemos un análisis técnico, otras veces porque hay unos fundamentales tal, pero hay otras cosas que las digo simplemente por experiencia, ¿no? Es nada más. Yo es lo que intento transmitir. Hay otros que quieren que se les diga cuándo entrar, cuándo salir, eso es en otro canal. Hay otros que quieren que se les diga que van a ser muy felices, eso es en otro canal, ¿vale? Yo prefiero decir las cosas como son. Entonces, por experiencia, los primeros días de enero no toca restopar, para que te quito, quito para, ¿vale? Entonces, no suelo hacer trading los primeros días. En cuatro horas, bueno, pues están intentando salir de esta pedazo de vena de cuatro horas que le da machaca un poquito. Queda una hora y veinticuatro para el cierre. Pues bueno, vamos a ver cómo lo hace por su parte Bitcoin en una hora, ¿vale? Vemos cómo se nos ha venido la zona de soporte, algo que era lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo. Decíamos que si no podíamos volver otra vez a tocar claramente esta línea de tendencia con los cuerpos, vemos cuerpo y cuerpo, o si no queremos irnos a la zona de... Sabéis que a mí me gusta tirar las dos líneas, ¿vale? Por un lado, la de los cuerpos de las velas que toquen, y por otro lado, las de lo que son las mechas, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda a tener una perspectiva buena y un margen intermedio. Entonces, no ha sido capaz, la mecha, bueno, pues ni siquiera ha llegado, si lo ampliamos un poquito más, vemos que la mecha ni siquiera ha llegado a tocar esa línea, con lo cual, bueno, la siguiente ya ni os cuento. Bueno, no sé, bueno, ni abajo, a la zona de soporte. Zona de soporte clara, clarísima. Ahora, en muy corto espacio de tiempo, ¿vale? Estamos hablando de una hora. Esta zona de soporte, de momento, bien, justo llegas, bueno, me reboto. Vamos a ver si es capaz de pasar esta primera zona, lo que sería este vértice que tenemos aquí, en la zona de los 16.671 a 10.675, más o menos, ¿vale? Dependiendo también del exchange, puede variar un poquito. Si es capaz de romperla y intentar otra vez ir al alza y pasar, bueno, pues digamos que esta zona de los 17.760, ¿vale? Pues estaría bien, podríamos intentar atacar otra vez a esta zona. Pero, no sé yo, si veis, tampoco el volumen está acompañando demasiado. Ha habido ahí un pico importante y ha habido una condensación importante de volumen en esta zona, ¿veis? Cuando ha caído aquí, cuando ha rebotado, esta primera vela, ¿veis? Que ha tenido bastante volumen. Parecía que en un momento dado incluso podía hacer algo más, pero si esta vela, con ese volumen verde, no ha podido hacer más, difícilmente, difícilmente lo van a poder hacer el resto de velas. O sea que yo esperaría incluso que, primero, como mínimo, volver a tocar otra vez la zona. O sea, hacer esto, ¡pam! De momento, como mínimo. Vigilar los puntos de pivote, ¿vale? Sobre todo este 16.539, 16.540 aproximadamente, que es bastante importante. Si lo perdemos, pues posiblemente bajaremos a los 16.400. Eso en el muy corto espacio de tiempo. ¿Qué pasa en un espacio más largo de tiempo? Estamos en diario Bitcoin, igual contra el títer. Vemos cómo el volumen en estos días ha ido bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Es algo normal. Ahora, lo lógico es que a lo largo de las siguientes semanas, esta semana y la que viene, poco a poco, poco a poco, poco a poco, vuelva a subir y retome el volumen anterior. Entonces, a partir de ahí, podremos ver cositas. Eso, siempre y cuando, pues, haya buenas noticias económicas, que de momento a verlas, lo que se dice a verlas, no las hay. Si hay alguna, os ruego que me lo pongáis en comentarios porque sería muy de agradecer. Por otra parte, vemos que igual, que estamos en horizontal, 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 un poquito horizontal, horizontal, horizontal. O sea, nasty de la plasti. Aquí igual toda esta zona horizontal. Quitando los dos movimientos que hay en todos estos días desde el 22 de noviembre. Nah, nah. Nada que decir, nada que objetar. Y el movimiento máximo, que no sé si fue esta vela de subida, un 4,39 y de bajada aquí un 4,17. Vale, pues, ya está. Más allá de eso, un mes y pico, chungo. La última vez que tuvimos algo así, bueno, pues, fue toda esta zona que hizo un intento luego de salida y no vinimos abajo. Y ya, bueno, no voy a comentar noviembre del 18. Es que ya lo hemos comentado bastante bien. Entonces, bueno, Bitcoin está malamente. No hay, ha subido un poquito el volumen. Fijaos que ha subido muy, 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 muy poquito. Porque, bueno, es el primer día. Vamos a dejar de respirar a ver qué tal mañana el segundo. Ha subido, pero claro, es que era normal que si así no subía, ya es la leche. Muy mala vela, ¿vale? Ethereum, por su parte, 3,4 de lo mismo. El total market, un poquitito rojo. La vela es idéntica y la dominancia de Bitcoin se recupera, pero muy, muy, muy poquito. Intenta recuperarse un poco más, pero tampoco ha sido capaz. En definitiva, el mercado sigue exactamente igual. No se ha movido nada. Cero. O sea, aburrido. Imagino que habrá alguno que estará ascaíto ya. El dólar index, importante, ¿vale? Esto sí es importante porque la vela que ha hecho hoy y que está intentando abrazar la del día anterior, bueno, el día anterior, la del día 26 de diciembre, del 22, fijaros, hasta el 2 de enero, la está intentando abrazar, ¿vale? Y bueno, la semana, perdón. Y bueno, si consigue esta semana romper esta línea de 50, podría pegar un pepinazo hasta la EMA 20, ¿vale? Más o menos. Eso sería relativamente bueno. Yo creo que todavía tiene que caer, pero bueno, si empieza a confirmar, ¿veis la línea de media? Esta línea roja que cae aquí, como el precio pasó a la derecha. Sí, 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 ya confirmando esa figura que parece que quiere hacer. Podríamos ir a buscar ese doble techo, ¿vale? Que sería interesante para ese cambio de euro dólar. En cuanto a las altcoins, bueno, pues ha habido un poco de todo, pero ha habido, vamos a quitar el árbol de Navidad, porque... Pa, 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 aquí. El All-in-One. El All-in-One lo tenéis gratis para todos los que están en el canal VIP, para todos los alumnos, los alumnos para siempre los del canal VIP, y los tengan en el canal VIP. Aquí está, esto era lo que yo quería ver. Los cortos de Bitcoin, ¿vale? Cayendo un 23,5%, eso es bueno, entre comillas, ¿vale? O sea, de esto hay que fiarse, entre comillas. ¿Por qué? Porque igual que es bueno, ya nos queda poco de caída dentro de lo que sería este canal que está llevando ascendente, que yo creo que mientras se mantenga la tendencia en la que estamos, que es una tendencia bajista en el mercado, va a seguir dentro de este canal y no lo va a romper más a la baja. El día que veamos que este canal lo rompe a la baja, posiblemente ese día, o hemos visto el suelo, estemos a puntito de verlo. Acordaros de lo que os digo. A lo mejor me equivoco y luego me decís, eres un pringado, pues soy un pringado de todas formas, o sea que bueno, tampoco pasa nada. Yo me río de mí, no importa. Pero bueno, sí que tenemos un canal que está siendo bastante claro, ¿vale? Entonces, a la hora de buscar un mínimo, evidentemente la zona está por aquí. Una vez que lleguemos a este mínimo, tenemos una zona intermedia en la que Bitcoin podría subir, pero luego, en el momento que empiece el alza, no, pero más adelante puede pegar otra buena caída Bitcoin. Entonces, a estar muy atentos con eso, a no ser que lo rompa a la baja, y oye, fiesta, fiesta. Por otra parte, bueno, tenemos Atlas, One Earth bajando un 10%, TKO, Planet, Melos, y a partir de ahí, bueno, pues VR, HRT, y bueno, tenemos unas caídas aquí. Igual que ayer hubo un día bastante interesante en las altcoins, con subidas generalizadas. Hoy son bajadas generalizadas y tenemos un porcentaje de altcoins que se están comportando mejor. Vamos a darle la vuelta para verlo desde arriba, que es, yo lo veo un poquito mejor. Solana, que sigue, tan tan, con su rebote. Increíble, pero cierto. Vamos a ver qué hace una vez que llegue aquí al 50% del canal descendente. Y a ver qué confirma. Lo que yo sigo, yo sigo pensando lo mismo, que lo máximo que puedo hacer es venir, romper el canal, y una vez que llegue a esta zona de resistencia, seguir lateralizando y como mucho, pues llegar a esa zona de 21%, o la parte de abajo en la zona de 18,5%. Eso es lo que yo creo. Me puedo equivocar, evidentemente, porque me equivoco todos los días. Cava, Mina también está por aquí bastante bien. Cava un 13,37%, cosa que es bueno. No deja ser un mero rebote, pero está bien, con bastante volumen. Bien, así interesante, interesante, FIAR, FED, hay bastante gente con FED también, Polisher, Equipterium, Atom. Tenemos un 2,81%, nada que decirlo, pero lleva bastante días subiendo y toda esta zona, que es un soporte, ¿vale? Bueno, pues ahí está, veis que fue una resistencia importantísima, soporte importantísimo. Estamos hablando de que empezó a ser una resistencia aquí en agosto del 20, en enero del 21 se pasó, por fin, ya tuvimos estos tres reyes aquí de apoyo, un rebote total hasta los máximos históricos, y luego, bueno, pues ha sido soporte, pérdida de él, resistencia, y bueno, pues estamos hablando de que es una zona importantísima, ¿vale? Si un altcoin de la talla de Atom pierde esta zona de soporte, ¿vale? Os lo digo para que os sirva como referencia, que se preparen otras, ¿vale? Es de las que no ha pasado del 90, no es de las que han estado tan mal, tan mal, tan mal, ¿vale? Pero si, por eso digo, estas, utilizarlas como referencia, ¿vale? Kusama también anda por aquí, Liberty Gates recuperando un poquito, así recuperar el centavo del dólar, Dot, Polkadot, llegará a Tezos, otra muy importante, que hay que vigilar, ¿vale? Entonces, otra, otra del coin, que en cuanto se revuelva en el mercado, atentos, ¿vale? Porque sería muy buena noticia, que se revuelva y empiezan a subir. Vamos a hablar mañana también de lo que podamos esperar de este año que acaba de entrar. Porque podemos esperar muchas cosas, pero no sentados, tenemos que buscarlas, ¿vale? Tezos, ¿veis este mínimo que tiene aquí? Bueno, para que veáis que esto es otra, es otra gráfica diferente a la anterior que hemos visto, la otra es contra el dólar y esta es contra el títer, que tiene un poquito menos de histórico, pero aquí puede producirse un rebote importante. Phantom, Phantom, hay bastante gente con Phantom también. Tíate, ¿por qué no la veo? Bueno, zona de soporte clara, clarísima. O sea, no hay mucho más que hablar. No hay mucho más que hablar sobre Phantom. Entonces, bueno, mañana vamos a ver qué esperar el 23 de Bitcoin, porque hay unos gráficos que quiero compartir con todos, o con casi todos, uno los compartiré con el canal Bit, y otros, pues oye, lo que vamos a hacer. Pero sí, en general, sobre el tema de objetivos y posibles movimientos que pueda tener y dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Así que, chicos, bueno, un poco más me enrollo porque no hay mucho más que rascar en las estas altcoins, ya un poco a poco a poco a poco se han subido. No me habéis pedido tampoco que yo recuerdo que haya visto ninguna solicitud de amistad, no, perdón, ninguna petición. Entonces, bueno, pues tampoco vamos a darle demasiadas vueltas a las cosas. Dot creo que también será una de las que el próximo cicloarcista tenga cosas que decir. Ya sabéis, igual que, bueno, pues igual que lo creo que de Monero, creo que Ripple también tendrá alguna cosilla por ahí que rascar, Cardano, por supuesto, Algorand, Algorand seguramente, ¿vale? Seguramente. Así que, bueno, vamos a tener paciencia. En este caso, más que paciencia, ya está en planza. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de vosotros estáis buscando ese mínimo ahí donde rascar bola hasta el final, por si acaso, la crisis nos lleva hasta puntos insospechados, que es posible que nos pueda llevar a puntos insospechados. pero también hay ciertos indicadores que nos dicen que podemos estar ya muy cerca del final si no lo hemos tocado ya, ¿vale? Claro, los indicadores no dejan de ser eso, indicadores. Tenemos que estar muy atentos a todas esas noticias que el mercado da y de momento, como son malas, pues yo sigo con un porcentaje de liquidez interesante, por decirlo. Entonces, y lo que he dicho siempre, si compro Bitcoin un poquito más arriba, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos a comprar entre los 18, 19, 17, 16. Bueno, pero si tenemos alguna oportunidad para comprar un poquito más abajo de los 15 y por ahí, pues sería bueno, por eso prefiero mantener todavía ese poco de liquidez ahí, ese poquito porque somos por eso de tontería. Pero un porcentaje, bastante porcentaje de liquidez, ¿vale? Porque creo que sí que todavía puede haber un latigazo importante a la baja que nos van a exprimir como un limón del radical, no me cabe la menor duda. Así que, bueno, tengamos esa paciencia y hacer cosas para que en el 23 podáis tener esa independencia económica. Venga. Lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar ese poquito de liquidez y que la paciencia se acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.